Uno de los dinosaurios más comunes y permanentes fue el Protoceratops. Una criatura equipada con algunas herramientas muy efectivas para la supervivencia. A simple vista, dado que no tiene cuernos, da la impresión de ser un animal debilucho. Pero al final del cráneo tenía un pico. Aunque es posible que lo usara para arrancar plantas para comer, sin duda también lo usaría contra un depredador si fuese necesario. Era un pico muy afilado. Pero como en todos los animales, una cría de Protoceratops era vulnerable. Una cría de Protoceratops que se haya quedado sola probablemente no viva mucho tiempo. Así que intentará encontrar a parientes con los que poder sobrevivir. Es posible que se una a un ejemplar, o incluso mejor, a una manada. Pero una manada puede ser difícil de encontrar, sobre todo si te acabas de quedar huérfano. Hace 75 millones de años. Desierto de Gobi. El Protoceratops a menudo viajaba en manada. Así que es extraño encontrar a un espécimen adulto y solitario en las llanuras. De Mongolia durante el Cretácico. ¡Viva la Toceratops! 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 Gracias por ver el video.